¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda el lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Empezamos con el primer clip que dice He hecho algo muy sucio. Vamos a ver, AVP en mano. Mata al primero. Mata al segundo que está en rampa. Parece que los CT son los que atacan. ¿Se va a hacer algo con el equipo enemigo Anusco? Bueno, pues empezamos fuertes, ¿no? Empezamos muy, muy top, ¿vale? Ahora vamos a ver como aquí el compañero se va a cargar a 4 personas a cuchillo en la zona de ventilación. Lástima que sea la última ronda porque el dinero no le va a servir de nada. Eso sí, el tilteo que tiene que tener el equipo enemigo por culpa de esto debe ser antológico. Espero que haya ganado la partida. Pero, ¿qué bien lo está haciendo? No es tan fácil acuchillar en ventilación de forma que lo mates de solo un cuchillazo. Y como veis, chicos y chicas, no ha fallado absolutamente ninguno. Muy, muy top. Ok, puedes imaginar las cales que han hecho. Ah, bueno. ¡Contra Strike 2 ahora, eh! ¿Qué estoy viendo? No sabe dónde está. No sabe. Yo estoy flipando, tío. Hay muchos bugs en Mirage. También había de ese estilo y ahora han llegado a Nuke. Mamma mía, espero que lo arreglen para cuando salga para todos. Vale, eh, las dos. Bueno. Dos para cinco que se convierten en un dos para dos. Coge el AK. ¿Cómo? Menuda barbaridad de jugada se acaba de hacer aquí el amigo. Oye, Taz, qué bueno es verte en Counter Strike 2. Vamos a ver qué tal lo hace. Utilizando Kidro, por cierto, chicos. Os recuerdo que en la descripción hay sorteazos para depositantes. Un cuchillardo de dos mil dólares. Con eso os digo todo. Vamos a ver. Situación uno para cinco. Se viene uno por Benz. Tiene bastante calculado. Está a cuatro de vida, por cierto. Pero ¿qué hace el equipo enemigo en plan? ¿No está ayudado por él? ¿Abre la puerta? ¿Se lo hace? Pero ya no le está a tiempo. ¿Qué están haciendo? No estoy entendiendo nada. Van como muy tarde, ¿no? ¿Qué? 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 Ah, no. Ah, no. Se está paseando por el servidor del Tito Taz. ¡I'm Lock! Vamos a ver. Uno, dos. ¡Oh! 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 Una, 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 una. ¡Ay! Da igual. Clipazo igualmente. Ha fallado una bala. Pero clipazo. Turno de Rigo en el jugador de Bad New Eagles. Supongo que se habrá busteado el solo. Una lastima que no la hayamos visto. Es un salto complicado. Atra primero. Dispara para que no digan el salto. Segundo, tercero. Me cago en la puta de oros. ¡Qué barbaridad! Menuda defensa del jugador bosnio, si no me equivoco. Vale, vamos a continuar con el siguiente clip. Aunque él se llama... El jugador... Que él solo se lo guisa. Él solo se lo come. Dando taps. Tres cabecitas que ha encontrado. Ahí tiene la cuarta. Y fijaros, ¿eh? Solo gastando una bala. Es muy bueno este pibe. No sé si es polaco, pero es una auténtica barbaridad o ruso. Vale. Un 4K con Deagle para clushear. Ok. Ok. A ver si se gasta una bala en el último. Joder. El día que jugaba... Bueno, yo jugaba así hasta que me torcí la rodilla. Y último clip, si no me equivoco, antes de ir a la segunda sección. El wallband de coche con punto de vista enemigo. Hostia, se hacía mazo tiempo que no veía esto. Este wallband es una absoluta barbaridad. Imagínate que te hacen esto. Tienes que quedarte con una cara de tonto que no veas, tío. Es que flipad, ¿eh? Él apuntando tranquilamente y de repente muerto. Y ahora vamos a la segunda sección fails de momento gracioso. Empezamos con el primer clip que dice LOL. Vamos a ver por qué. Hola. Necesito ver esto otra vez. Ha aparecido de la nada. ¿Cómo? Bueno, magia. Contra el striker. Así es. Vale, siguiente clip. Dice que la ha humillado muy heavy. Vamos a ver lo que ha hecho. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué dolor, tío! Mi amigo de 3.700 horas de experiencia haciéndose un clats. ¿Vale? No para tres. No quiero acuchillar. Arikea. Yo tengo 7.000 y también me pasa. Así que nada, no le culpé mucho. ¿Nuevo meta? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eso sí, está el clip en una calidad. ¡Ay, no! ¡Y asoma uno! Hostias, qué baiteada. Todo el mundo se hubiera quedado rayado. ¡Qué locura! Último clip de Gaules. El padre de padres de Brasil. No sé si Gaules o Fallen. Uno de los dos. Ahí, ahí, vale. ¿Vale? ¿Ha pausado? ¿Eso es bueno? ¡Dúscete, dúscete! ¡Dúscete un poco, monedas! Bueno. Borremos un tupido velo. No hemos visto nada. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! No olvides suscribiros. No olvides suscribiros. No olvides suscribiros.